En ese momento, Vélez se ha ganado el respeto de todo el fútbol argentino de mucho tiempo a esta parte y siempre es complicado jugar acá. Suelen ser partidos realmente muy interesantes los de Vélez y River. Hacemos una pausa enseguida. Partidos realmente inolvidables. El historial, el historial de Vélez y de River. Y el jugador con mayor presencia en el club atlético Vélez Arfiel. Señoras y señores, aquí está con un recibimiento extraordinario con todos ustedes. Aquí aparece el club atlético Vélez Arfiel. Aquí está Vélez. ¡Siempre duro Vélez! Señoras y señores, Barbero salió campeón atajando para Vélez Arfiel. Hoy es el arquero de River. Con todos ustedes, aquí lo tienen. Aquí está. Este es el puntero. Este es el invicto que tiene el campeonato. Este es el equipo del Murieco Gallardo. Sí, señor. Este es el club atlético River Play. Que se la será titular. Allá está Teo. Hola, Teo. ¿Cómo andás, colombiano? Es el volador que tiene el campeonato del fútbol argentino. Atención que está el límite de tarjetas amarillas. Vuelve. Palanta a ser titular en River. Ahí está la foto del puntero del campeonato. Marcelo Benedetto. Buenas noches. Ahí está el saludo entre los hombres de Vélez y de River. El saludo entre los uruguayos. Y junto a Marcelo, Levantoski y mis amigos. Ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes. Vélez y River. Tiene Prato, se viene Vélez. La dejaba Prato para Pérez Acuri al centro. Ahí la tiene Mora, que va a ser Mora. ¿Dónde está Teo? No está Teo. Por eso Mora le pega el arco. Señoras y señores. La primera llegada del puntero del campeonato. De Uruguayo. Abuela con Boyer, Boyer. ¿Para quién? Para Mora. Cerraba con lo justo el jugador Papa. Sumando a Cavenagui también en esa historia. Se espera para cubrirlo. Fue el Mori. Está Caraglio en el área. Está Caraglio en el área. Caraglio. Prato, 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 Prato. La pelota la tiene Rojas. Rojas. Sigue Rojas. Entregado para Teo. Qué bien que le dio para Boyer. Qué va a hacer Papa. Sánchez que no puede. Gran centro. No lo pudo Cabral. Señoras y señores. Después el gol que se perdió Vélez. Después le quedó muy arriba el jugador. Pompiano. Vino para quién? Para Boyer. ¿Qué va a hacer Boyer? Tiene ganas de pegarle pero está tapado. Entonces jugó para Mora. Sánchez libre por el segundo palo. Ya lo vio, creo Mora. Sí, lo vio a Sánchez. Mire, Boyer. Señoras y señores. Se ha salvado ahora. Que termina en una... Como antes no pudo cabecear Cabral. Se la quería llevar Canario. La busca Prato. La busca Prato. Y desesperado la banda con de un costado. El jugador marcado. Y lateral ofensivo para el equipo de El Turo Flores. El que se viene es Pérez Acuña. Y termina en centro. Ahí va Pérez Acuña. Cabral que es muy zurdo. Sigue Cabral. Lo marcamos. Marcial Funes, Boyer. Nunca para el medio. La pelota la tiene Asal. La entregó hacia atrás ahora para Romero. Romero otro vez para Pérez Acuña. Se viene Vélez. Y acá vendrá el centro. Y vino el centro. Y la quiere Canario. Gol. 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 Estaba Caraglio. Apareció Milton. Uno de los tanques que tiene Vélez. Gran centro de la derecha. Señoras y señores en 18 minutos. Tercer centro. Ales de River. ¿Cómo se eleva Caraglio? Se deja... Se viene Prato. Esperame, esperame, esperame. La termina cortando. Gran gol de Caraglio. No, después da su regresión. Creo que había falta de Domínguez. Sigue Bollé. Ahora la va a cobrar Truco. Sí, ahora la cobró. Será tiro libre para el equipo de Gallardo. River por arriba para buscar el empate. Viene en el centro. Pecera libre. La baja para Pecera. La quiere Bollé. Intentaba Bollé. Pero había falta en ataque. Está marcando el árbitro Truco. Podía de Zabato. Había falta contra Teo. Hay tiro libre. Corresponde a River. Papa. Va a ser el segundo amonistado en Bélez Arfiel. Acá viene el centro de Sánchez. Buen centro. Fue el money. ¿Sabes qué lo desacomodarán? Justo la busca para allá. Sosa le quedó para Pecera. Bollando la pelota de Zabato. Señoras y señores. El balón se pierde para el fondo. Cuando fue un esporita. Volvía Romero. La sacaba como podía. El jugador Cabral. Pega le Sánchez. Pega le Sánchez. Qué bien que le hacía para Teo. Este le pega. Y es marcado. Gol. 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 De River. Sí, de River. Apareció Gabriel Marcado. Sigue con el invicto para ahora el millonario. Ahora, ahora mis amigos. En una noche espectacular. En un partido electrizante. Ahora. Vélez 1. River 1. Un rebote a medias. Y quedó Mercado. Remate cruzado. Y adentro. A cobrar. No hubo elaboración de jugada. No hubo una pelota tan clara. Tampoco de pelota parada. Un rebote. El delantero que tiene Vélez. Ahí tiene el libre defensivo para River. Ahora son tres los jugadores amonetados en Vélez. Prato, Papa y Caraglio. Los delanteros de Vélez tienen su afán por ir a recuperar la pelota. Vélez tiene el segundo. Jugaron para abajo para Cabral. Quedó la pelota para aquí. Para Prato, 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 Prato. Señoras y señores. Nelo cante. Nelo briste. Nelo se abrace. El arquero Baro Vero. Sí. Trapito Baro Vero. Como casi siempre, acaba de salvar a River. Esta pelota la trabajaron por abajo y no por arriba. En este centro que cruzó varias piernas. Prato quedó un poco. Y ahora se ve el River que quiere el segundo. Gran centro. Cabeseaba Bollé a Isaac de Arco Creme de Vélez. Estamos viendo el primer tiempo que imaginábamos un partido. El primer tiempo, final de la primera parte. Por ahora, en un partido tremendo, están igualando Vélez y River 1-1. Lo ganaba Vélez con gol de Caraglio. Lo empató River con gol de Mercado. Por ahora, Vélez sigue invicto como local. Por ahora, River sigue siendo el puntero invicto del campeonato. Nosotros, nosotros, mis amigos. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes los segundos 45 minutos. De Vélez 1-River 1. Bueno, en el estadio José Amalfitani. En algún instante los amonestados. Tanto en Vélez como en River. Prato, Papa y Caraglio. Anda para Funes Mori. Funes Mori, el que sale a marcar y no puede ahora. Pérez Acuña, señores. Y la tiene Mora. ¿Qué vas a hacer, Mora? Mora para Sánchez. Que tiene unas ganas de pegarle. Sánchez, tiene ganas de pegarle. Saque de Arco. Teo, el libre va a quedar Mora. Si lo ves Teo, el libre va a quedar Mora. Viene para Sánchez. Sánchez. Falta, falta, falta. Lo tocaron a Sánchez. Enoja a todo Vélez. Sobre Azar. Bueno, aquí hay una infracción sobre Sánchez. Hay un toque con el brazo. Apenas siente el contacto. No parece que lo haya tomado. No lo cante, no lo brite, no se abrece. El arquero Sosa la manda al córner. Hay tiro de esquina para River. Para acá Rojas, el centro que viene. El segundo palo Funes Mori que quería sacarla. El que ha sacado era Cabral. El que la busca Sánchez que vuelve a ganar. Ahí la tiene Carrito Sánchez. Mete el centro. La saca otra vez. Ahora cayéndose el jugador. De Vélez Cabral. Sigue Rojas. Que va a ser el chino. Encara y gana. Mete un centro. Que viene para Teo. Prepara la volea. Bomba. La pelota viene para el chisco de Rodríguez. El centro viene contra el área. Sale Sosa. Con los puños en el esquino de Vélez. Le quedó otra vez ahora para Guido Rodríguez. Va Guido Rodríguez. La quería entregar para Mollé. Se la lleva para acá Mora. Mora que intenta. La estaba cubriendo. La estaba sacando de punta al coro con género. El tiro libre de Mora. Por la infracción a Sánchez. Allí fue Sosa abajo. Una respuesta de River. Se viene con la pelota a Teo. Ahí va el colombiano. Qué bueno. Qué bueno para Mollé. Le erraba cuando salía a marcarlo el hombre de Vélez. Otra vez ahora Sánchez. Sánchez. András lo tiene a Pesela. Vuelve a empezar River. Se abre Valanda. Presiona Caraglio. Por un lado y por el otro. Los abre. Ante cada pelota detenida River. A ver qué prepararon. Teo. La sacaba el jugador Pérez Acuña. Intentaba Cabral. Perdió con Sánchez. El árbitro cobra una mano. Será tiro libre defensivo para el equipo del Turu. Ahora tiene el gol River. Ahí va Sánchez. Sosa. Sosa la manda al córner de arco a arco. Qué jugada. Qué buena pelota. Y qué demoledor de Prato. Que lanzado en velocidad es imparable. Y el cierre de Mercado. Y en la réplica iba a llegar la aparición de Sánchez a las espaldas de Papa. Pesela. Mercado. Toque feo entre Sánchez y de Sábato. El árbitro cobra falta de Sábato. Será tiro libre para River en su campo. Ocho minutos a este partido. Ocho minutos a este partido. Picateo. Poncio lo vio. Había falta. Había falta. Y lo van a conectar a Romero. Otro por el tobillo. Poncio. De que me lo raspa. Y ahí mismo Poncio se para. Guarda amarilla clarita. Puyo Maidana. El centro que viene. Saque de arco. Viene para Triussi. Acá para Rojas. El centro de Rojas. La pelota se pierde por el fondo. Será saque de arco para Vélez Arfiel. La pelota para Teo. 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 Siempre se las ingenia para hacer algo. Que quiere sacar la contra o no. Espera. Maneja los tiempos perfectos el arquero de River. Barbero. Y va a llegar a los 31 partidos invictos. River iguala la mejor campaña en cuanto a cantidad de partidos. También 31 allá por el año 22. Le pegaba esa pelota a Barbero. Señoras y señores. Final del partido aquí en Liniers. Igualaron. Vélez y River 1 a 1. Lo ganaba Vélez por un acero con gol de Caraglio. Lo mató después de abrir el mercado. Vélez sigue invicto como local. River sigue siendo el puntero e invicto del campeonato.